No! No. Solo compartirlo. Cuidate, cuidate. ¿Por qué te vas? Porque hay nada que hacer aquí. Son solo gringos que llegan y compran todo y que quieren limpiar toda la familia que está aquí. Todos los que tienen colores que quieren limpiar. Yo quiero vivir con la familia, de un lado tranquilo. ¿Qué tienes que decir? Yo soy el gringo que él habla. ¿Sabes qué? No, no soy el franco. Yo soy el gringo también. No, soy del sur de Francia. De París, sí, soy el gringo, pero soy del sur de Francia. Sorry. Qué maravilla. ¿No? Ah, la Bretanía se va a decir que es el gringo, no, no. ¿Cómo? Yo soy del París, te digo. Yo soy del franco, cariño. No, no te lo puse. Yo me puse. Más oí, qué taroma son. Es un... Hay atendidos? Las empresas son de Estados Unidos, nada más. Sí. Estaban los soldados. Los militares. Sí, militares. pero no entendieron porque aún en inglés no entendía entonces se quedaron el queso, rico si, pero estoy tranquilito ¿Puedes tocarlo? estoy intentando encontrar la clave de la música ¿Decimos llave en español para la música? ¿Qué llave? ¿Qué llave? En inglés, ¿qué llave es la música? Ah, feo ¿Qué llave? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no 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 Combien d'heures de route ? Ah, algo como 8 horas hoy. Con el pequeño. Bien su. Hein ? ¿Vas a la fronara en el bus? No, 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 no lo meto en el bus. ¡Ya! ¿Quieres que se puede comenzar? Ok amigos, chau, 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 que todos pasen bien.